Nadie es como él. No lo entendemos. Tiene una voluntad que no creerías. Él puede abandonar este sitio. ¿Este plano? Nosotros podemos abandonar este plano. Piensa lo grande. Él puede abandonar este juego. No lo entendemos. Entonces me temo que es imposible de explicar. Mira, hasta ahora hay como 5 vídeos o más que realmente me han hecho, sabes, en plan, el meme de Mind Blowing, te lo juro, me han petado la cabeza. Porque la historia de Destiny es realmente sorprendente. O sea, realmente sorprendente. Si habéis visto algunos de mis vídeos, como... Mira, no vamos a entrar en detalles, la verdad. Vamos a hablar sobre Sabazún. Y sobre que sabe que existimos en la vida real. Tú y yo. Y el resto de guardianes. O sea, mira. Vais a flipar con la de pruebas que hay. Porque esto más que una teoría, mi opinión está súper claro, ¿vale? No sé cómo no lo hemos visto antes. Y creo que vais a flipar como nunca con este vídeo. Así que dale like ya. No hace falta que lo veas. Hazme caso. Te va a gustar. Vamos. Allá. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios. Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte, cámara de cristal y lo que estés buscando. Incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas. Así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi, casi, es el que más os recomiendo. Y de hecho, os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Hace unos meses, visteis como Keitel utilizó el Twitter de la cuenta oficial de Destiny The Game para compartir sus mensajes, rompiendo así la cuarta pared. Eso fue más bien una broma por parte de Bungie o Destiny. Al menos eso, creo. No parecía tan directa. Sin embargo, vamos a hablar de algo similar. Vamos a hablar de romper la cuarta pared, pero de una forma mucho más directa. Pues hay un tipo de seres dentro del universo de Destiny que son totalmente conscientes de que existe la vida real y nosotros como jugadores que controlan los guardianes. Y más allá de eso, alguien en particular, la persona, o mejor dicho, el ser más astuto de todo Destiny es Sabazún la Astuta. Este tópico, por cierto, no lo estaríamos comentando si no fuera por el post de Mobifobic que lo comentó en Reddit recientemente, hace apenas un día. Realmente me llamó mucho la atención. Coincidía con muchas cosas que ya pensaba y creo que deja las cosas más que claras. Aún así, añadiré un par de puntos para que veáis lo importante que es esto. ¿Vale? O sea, esto no es solo una teoría en mi opinión. O sea, os voy a decir, es una teoría, pero en mi opinión es más que real. ¿Vale? O sea, mi conclusión es que sí, que Sabazún sabe que existimos y más que eso. Hay más personajes, de hecho, que saben que existimos. Así que vamos a comenzar, ¿vale? Como sí, tendréis link abajo en la descripción al post original de Mobifobic por si queréis echarle un vistazo. Pero ya sin más relación, vamos a pasar al tema. Comienza con una pregunta y es, ¿Sabazún es consciente de que está dentro de Destiny? Ok, deja que os explique. La cuarta pared. Nosotros, la gente real, jugamos a un videojuego llamado Destiny, ¿verdad? Y lo sabemos, es un videojuego. Pero, ¿qué pasaría si los personajes del juego también supieran que es un videojuego? Hasta ahora, el juego ha tenido importantes rupturas de la cuarta pared. Sobre todo, con las entradas del lore de los Ahamkara. El de mil voces nos dice, Puedo ser quien tú quieras, asesino mío. El de los guanteletes espina del joven Ahamkara dice, Dame tu brazo, oh, portador mío. Déjame ayudarte a llenar el mundo de dientes. La banda de la gran caza es una de las más importantes, en mi opinión, dice, Te di todo lo que querías en ese momento, todo lo que necesitabas. Completaste tu incursión y se te recompensó por tus esfuerzos. Y más importante tenemos el cráneo del funesto Ahamkara. Dice, vine para encontrarte a ti y nada más que a ti porque eres especial. Perteneces a un mundo real. Y juntos podremos regresar a ese lugar, ¿verdad? Portador mío. Estos son algunos ejemplos de esas rupturas de la cuarta pared donde los Ahamkara presumiblemente hablan directamente con nosotros, el jugador, la gente real. Al menos creo que esa era la idea general hace un tiempo respecto a los Ahamkara. Y creo que el cráneo del funesto Ahamkara lo confirma. Saben que es un videojuego en el que viven. Saben que somos los jugadores. Y Riven sabe que tenemos una incursión con ella como jefa final. Como bien nos dice en la banda de la gran caza. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que algunos de los personajes del juego saben que están dentro de un videojuego. Y creo que Sabazún lo sabe también. Nuestro guardián también rompe fundamentalmente la cuarta pared. Y bien, ahora vimos algunas de las rupturas de la cuarta pared que ha hecho el juego. Varios a Ahamkara y Riven. Ahora deberíamos mirar una teoría que creo que simplemente deja en piedra que el lore del juego rompe fundamentalmente la cuarta pared. De pensamientos de la torre. Nuestros guardianes, sin nombre y mudos, capaces de matar dioses, etc. Porque son los únicos guardianes que tienen una conexión directa con seres. Bueno, mira, para resumir ese punto. Básicamente, somos capaces de lograr hazañas tan grandes, incluso mayores, que las de los guardianes que conocemos a través del lore. Porque nuestro guardián está manejado por nosotros. Y somos esa fuerza más allá. Ahora, hay un post creado por Orange Pelupa que habla exactamente sobre esto. Habla sobre cómo los Ahamkara y el cráneo del funesto Ahamkara consideran nuestro mundo más real que el de ellos. El mundo de los videojuegos, Destiny. Y también habla de algo realmente importante. La interacción de la emisaria de los nueve en una misión semanal de invitaciones de los nueve. Vamos a pasar allá porque la considero una de las más importantes. Entonces, es la emisaria hablando con los nueve. Vale, aquí estamos y, bueno, supo que será una conversación, así que aquí podéis escucharlo. Poder. ¿Toto? Nadie es como él. No lo entendemos. Tiene una voluntad que no creerías. Él puede abandonar este sitio. ¿Este plano? Nosotros podemos abandonar este plano. Piensa a lo grande. Él puede abandonar este juego. No lo entendemos. Entonces me temo que es imposible de explicar. Como nota, cambian el él o el ella según el sexo de su tutor. Al igual que hacen con nuestro guardián en Destiny. Cada vez que se refiere a nosotros. Dicen guardián o guardián. Depende de tu guardián. Por lo que se refiere al 100% a nuestro guardián. O mejor dicho, a nosotros. Por lo tanto, creo que todo esto apunta a lo siguiente. Y es que el lore dentro del juego rompe fundamentalmente la cuarta pared. Nuestro guardián es más poderoso que cualquier otro personaje del juego. Porque está controlado por un jugador real. Por nosotros. Eso. También ayudaría a explicar algunas preguntas redundantes. Cuya respuesta sería. ¿Por qué es un videojuego? Pero. ¿Por qué el universo de Destiny está en el estado en que está? Cuando nuestro guardián simplemente asesina todo con tanta facilidad. ¿Por qué no son como los guardianes ordinarios o los personajes del juego? ¿Por qué son tan poderosos? Y bueno, eso es gracias a nosotros. Entonces, con eso fuera del camino. Vale. Apartando ese tema. Creo que queda bastante claro. Vale. Que al menos los Ahamkara y la Emisaria. Saben de nuestra existencia. Entonces, ahora podemos pasar al siguiente punto. Y es. ¿Podría ser Sabazún tan astuta? ¿Cómo para saber que nosotros existimos? Ahora, teníamos que explicar todas las cosas que hemos mencionado porque son importantes para comprender esto. Ahora vamos a saltar al punto principal. Sabazún. ¿Y por qué ella podría saber tan bien como los Ahamkara que se encuentra dentro de un videojuego? En primer lugar, en estas últimas temporadas, hemos sabido sobre el canto viral de Sabazún. En temporada, los visitantes series reveló que la melodía es en realidad un producto de Sabazún. Y en ese momento, también, llegamos a la conclusión de que esta melodía ya era familiar para la base de jugadores. Es la misma melodía que vimos, bueno, que escuchamos mejor dicho, en la pantalla de inicio de sesión en Bastión de Sombras, hace más de un año. Vaya, podría ser un pequeño toque agradable, un pequeño detalle por parte de Bungie, o quizá más que eso. Añado que esta canción, por cierto, ha sido escuchada en más de otras 24 canciones. O sea, la melodía en sí, de Sabazún, ha sido escuchada en más de 24 canciones de la banda sonora de Destiny, la última vez que lo comprobé, probablemente más. Y ha sido cantada por múltiples personajes importantes dentro del juego, así como los ciudadanos de Última Ciudad. Continúa el post y dice. Desde ese momento, hemos escuchado la misma melodía una y otra vez. Shaxx lo canta, el cuervo la talarea. Toda la ciudad también la canta, según Lakshmi 2, que es una versión más rápida de la misma melodía. Por lo que es seguro asumir que ya ha infectado a mucha gente dentro del juego, pero ¿qué pasa fuera del juego? Nosotros lo escuchamos mucho antes que nadie dentro del universo de Destiny. Lo escuchamos el día de lanzamiento de Bastión de Sombras. Toda la base de jugadores lo escuchó. Nosotros también estamos infectados. Levanta la mano si no has cantado la melodía al menos una vez. Probablemente habría una minoría que levantaría la mano. Esto sirve como el primer indicio de por qué creo que Sabazoon sabe que está en un videojuego. Simplemente puso su cántico viral en nuestras pantallas de inicio de sesión. Entonces, ¿qué pasa con las otras sugerencias? Hay más. Sabazoon tiene el conocimiento, en algún nivel, de los términos de los videojuegos. Entonces, aparte del canto viral, Sabazoon ha hecho algunas otras cosas que insinúan el punto principal de esta publicación. Verdad al poder. Un libro de Lore publicado en Forsaken, los renegados. Este tiene una entrada llamada Actuar, Elegir, Reaccionar. Donde pienso, dice él, y pienso yo también, que habla de una simulación realizada por Curia, en la que el guardián encuentra a Medusa, una entidad creada por Curia para comunicarse con nosotros. Más tarde, le entregamos a Medusa al maestro Rahul, y él la descifra para nosotros, lo que revela una carta que creo que escribió Sabazoon o Curia. De cualquier modo, es la mente irritada que la ayuda, y la carta dice, alcanza el nivel de luz 999 y derrota a Dulin Karu en una escuadra de una sola persona para desbloquear el verdadero final de la ciudad onírica. Esa carta habla sobre mecánicas y términos dentro del juego, términos de videojuegos, nivel de poder o de luz, escuadra de una persona, final verdadero. Esa también sería una cuarta ruptura de la pared, y esta carta fue escrita por Sabazoon o por Curia. Si Sabazoon la escribió, refuerza mucho el punto principal de esta publicación, y si Curia la escribió, Sabazoon debería saberlo de algún modo. Ahora, Sabazoon puede alterar el mundo real, hasta cierto punto. La última pista que hay para esto, dice que no está seguro de si hay más, y personalmente habría que investigarlo todo, 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 ¿vale? Pero he mirado al menos lo que viene a ser relacionado a Hamkara, el libro de verdad al poder, que en particular también parece que está dirigida a nosotros como jugadores, más que como guardianes. Pero sí, me parece que esto es de lo más importante para zanjar este asunto, ¿vale? Y es la publicación de Bungie, ¿vale? Que lanzó en Bungie.net, después de que completaran ese objetivo que nos pedía la carta, ¿vale? Terminar la mazmorra trono despedazado, en solitario, después de haber alcanzado el nivel de luz 999. Esa fue una publicación realizada por DMG en Bungie, y vamos a pasar directamente al grano, ¿vale? En la publicación que estaréis viendo de fondo en pantalla, y que tendréis linkeada abajo en la descripción, podréis leer lo que parece ser una publicación normal y común, que celebra la hazaña del guardián Vahel14k, que fue quien completó esos objetivos. Pero luego, comienzan a corromperse mensajes de Sabazoon, que os copiaré aquí, dicen. Ahora, se suele pasar primero por el párrafo completo, pero quería separar eso primero, ya que, claramente, se trata de Sabazoon hablándonos directamente a nosotros, como jugadores más que como guardianes. Ahora, ah, bueno, sí, de hecho, termina con lo que estáis viendo de fondo en pantalla, algo más ampliado, ¿vale? Que es este mensaje corrupto, en el que se entrelee, soy Sabazoon, saciada, emocionada, expectante. Ahora, después de mencionar este último punto, ¿qué os parece? ¿Creéis que es un pequeño detalle que añadió Bungie, o que es algo más? Honestamente, después de todos los puntos que hemos cubierto en esta publicación, y en el vídeo en general, no creo que sea solo un pequeño detalle agradable de Bungie, esto es algo más. La narrativa se está volviendo mejor temporada tras temporada, y honestamente, espero que la reina bruja sea excepcional en su narración de historias. Entonces, nuevamente, os preguntamos a todos vosotros, tanto el de post como yo, ¿creéis que Sabazoon es consciente de que está en un videojuego? ¿Sí o no? Personalmente, creo que sí. Vale, los Ahamkara, y bueno, todas las pruebas que os hemos mencionado antes de pasar a Sabazoon, creo que lo dejan bastante claro. Y ahora, estamos hablando de Sabazoon la astuta. Su misión es ser astuta. Si los Ahamkara, incluso la emisaria, es capaz de saber de esta otra realidad, de este mundo que es más real que el suyo, al menos desde su perspectiva, Sabazoon estoy seguro de que lo sabe. Y si lo sabe, y es tan astuta como para estar preparando sus puzles, trampas, como queráis llamarlo, sus planes, desde hace años, ¿no creéis que también ha tramado algo con nosotros? En fin, lo que queda claro es que la reina bruja va a ser realmente increíble, y no puedo esperar a ello. O sea, mira, esto sigue siendo una teoría, pero bueno, creo que muchos ya probablemente habréis llegado a una conclusión, al menos yo lo he hecho, ¿vale? O sea, hasta que Bunge me diga lo contrario, creo que Sabazoon sabe que existimos. Dicho eso, decime vosotros, guardianes, ¿qué pensáis abajo en los comentarios? Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!